Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sé que os gusta que sigamos aquí a Leo Messi en el Inter de Miami y lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir haciendo en este intento de hacer algo épico, realmente, que es alcanzar los play-offs después de que el equipo estaba último. Ganó 1-3 a Los Ángeles el equipo de Chiellini, de Carlos Vela. Estadio, por supuesto, colmado. Yo titulaba en la miniatura Show in Hollywood porque fue una barbaridad la locura que había por el partido y sobre todo por las personalidades de todo tipo que fueron al partido a ver el partido y sobre todo a ver a Leo Messi, evidentemente. Dos pases de gol de Leo Messi, una victoria 1-3 de Inter de Miami que está un poquito más cerca de esa remontada épica que significaría meterse en los play-offs de la MLS y a partir de ahí ya aspirar a ser campeón de la MLS. Sería una de las mayores remontadas que yo recuerdo nunca, de verdad, en la historia del fútbol. Todavía tiene que ganar casi todos los partidos que le quedan para poder meterse en los play-offs, pero ahí está Leo Messi. Vamos a analizar el partido, lo que fue, un montón de detalles, porque el partido dejó bastante. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Y 1-3 para el Inter de Miami ante Los Ángeles en un partido en el que el Inter no defendió bien, el Inter de Miami no defendió bien. Tuvo muchos problemas, pero otra vez Callender fue clave y también Buanga, el jugador africano de Los Ángeles que jugaba arriba con Carlos Vela, la verdad que lo falló prácticamente todo y eso también, lógicamente, fue decisivo para que el Inter de Miami acabara ganando el partido. También clave, Leo Messi, Jordi Alba. Vamos a analizar también el gol de Jordi Alba, pero bueno, un poquito que, evidentemente, tantos espacios a Messi no se le pueden dar en el fútbol mundial, en el fútbol actual y eso se los dio demasiado para mí Los Ángeles y eso, lógicamente, lo aprovechó Leo Messi. Vamos con los 11, primero. Estos son los 11 del partido. Luego, además, quiero meter un poquito el bisturí en la actuación de Leo Messi con Wisecout. Bueno, defensa de 4 en Los Ángeles con Chiellini, con Long como centrales, Ilie Sánchez con Acoste y luego Carlos Vela, Mario González de la cantera del Villarreal y Buanga, el africano, que fue en la tripleta ofensiva de Los Ángeles que la verdad que con Steve Chirundolo, aquel que fue jugador que jugó en la Bundesliga, por ejemplo, internacional por Estados Unidos, pues no pudo hacer demasiado. Defensa de 3 del Inter de Miami. Es interesante comentar que en este partido también cambió un poquito la forma de jugar el Tata Martino porque jugó sin delantero centro, dejó fuera a Josep Martínez y dejó fuera a Campana, que luego acabó entrando, Campana, para hacer el gol. Y lo cierto es que el Inter de Miami jugó sin delantero centro porque jugó con Farías y con Leo Messi arriba. Y luego Busquets de pivote con Kremaski y con Gómez como los interiores. También se quedó fuera. Rollo, está empezando a dar, lógicamente, descanso, pero a Messi, la verdad que descanso, mucho descanso no se le puede dar, sinceramente. Mucho descanso le dio en el primer partido de la MLS que luego entró en la segunda parte y marcó un gol, pero es el único partido que yo recuerdo que Messi ha sido suplente desde que ha llegado al Inter de Miami. Corregidme si me equivoco, pero claro, es que sin Messi, lógicamente, las opciones son bastante menos por parte del equipo. Bueno, el partido es un partido en el que el Inter de Miami sufre la primera parte porque es verdad que va muy arriba en momentos a la presión, deja mucho espacio y le hace daño al espacio Los Ángeles. Le hace daño bastante al espacio Los Ángeles, pero al final estuvo muy fallo en Buanga y ahí, lógicamente, se acabaron las opciones de Los Ángeles porque ya sabemos que el Inter de Miami, en cuanto aparezca Leo Messi, te va a meter los pases de gol, va a empezar a circular más la pelota y como le dejen mucho espacio, pues ahí te va a machacar, que es lo que pasó, evidentemente, que le machacó con espacio. Quiero poneros, os he sacado alguna captura del gol de Jordi Alba porque esta captura sí que define claramente lo que no se puede hacer contra el Inter de Miami, porque, por ejemplo, aquí vamos a ver exactamente el nacimiento del gol. Esta es la jugada en la que le da el pase Busquets a Leo Messi. Leo Messi recibe de espaldas y en la izquierda ya veis cómo se empieza a incorporar Jordi Alba. Fijaos que el jugador que llega un poco a intentar incomodar a Leo Messi es este que tenemos aquí de Los Ángeles. Cuando quiere llegar, Messi ya ha tenido todo el tiempo del mundo para girarse, levantar la cabeza y, lógicamente, ver cómo Jordi Alba llega por la banda izquierda y le mete el pase. Es que es demasiado fácil para un jugador del nivel de Leo Messi. O sea, es demasiado fácil. Jedlin, encima, está intentando distraer a alguno de los centrales de Los Ángeles y luego llega el pase de Leo Messi. Ahí lo veis para Jordi Alba, que, evidentemente, recibe solo, solo en el punto de penalti prácticamente y bate sin problemas al portero de Los Ángeles. Demasiado cómodo defender así a Leo Messi. Bueno, defenderle o casi no defenderle. Y luego en el gol de Campana, que, por cierto, le tenemos aquí también ya con Los Ángeles volcado, es una jugada en la que Leo Messi recibe. Es un dos contra uno. Simplemente Messi tiene que esperar, esperar un poquito a que se coloque Campana, aunque a que no esté fuera de juego. Le mete la pelota para dejarlo en un mano a mano. Y es el 3-1. Es verdad que ahí ya estaba Los Ángeles completamente volcado y el partido lo acabó sentenciando Inter de Miami. Leo Messi, ya digo, demasiado cómodo. Yo creo que esta es la jugada, este es el jugador de Los Ángeles que intenta ir al cruce. Y esta es la jugada en la que luego acaba metiendo el pase pues comodísimo para el gol para Jordi Alba. Jordi Alba subiendo bastante por la banda izquierda, como siempre, y encontrándole Leo Messi. Encontrándole de forma, pues yo diría casi que permanente, Leo Messi a Jordi Alba. Y a partir de ahí, pues las cosas se hicieron mucho más fáciles para Inter de Miami. Quiero, bueno, hubo algún momento en el que hubo cierta trifulca. Es verdad que hubo varias jugadas de gol de Los Ángeles, pero le están llegando bastante a Inter de Miami. Le están llegando bastante y eso, lógicamente, tiene que preocupar mucho al Tata Martino porque ya digo, lo tiene que ganar prácticamente todo. Lo tiene que ganar prácticamente todo. Y así, es que, defendiendo así, yo creo que va a ser muy complicado que lo gane todo para meterse en los play-offs. Pero bueno, desde luego, aquí tenemos, por cierto, esta foto que podría haber sido un partido de Champions no hace mucho. Chiellini contra Messi. Chiellini contra Leo Messi. Ahí tenemos, por cierto, que Chiellini da un pase magnífico para Buanga con 0-0, que puede ser el 1-0 desde atrás. Luego, no acabó el partido completo. Lógicamente, ya está en una edad que se desgasta mucho. Lógicamente, no acaban los partidos. Pero esta foto, desde luego, es significativa de lo que era el fútbol, el gran fútbol europeo no hace mucho. Bueno, yo creo que aquella final en Berlín-Juventus-Barça, pues, por ejemplo, esta foto se podría haber hecho de aquel momento. Quiero que veamos lo de Leo Messi. Vamos a meter en Wisecout el partido en el bisturí de lo de Leo Messi y ya puestos también un poco lo de Busquets y lo de Jordi Alba, de los tres jugadores, de los tres grandes estrellas del equipo. Por cierto, que Kremaski ha sido convocado, con la edad que tiene, 18 años, a la selección de Estados Unidos, con dos amistos que va a jugar Estados Unidos contra Uzbekistán y contra Oman. Tampoco son partidos de primerísimo nivel, pero ahí está Kremaski y hay jugadores que empiezan ya a verse beneficiados de jugar con Leo Messi, lógicamente. Esto es lo que hizo Leo Messi ayer. 72 acciones, los dos tiros que intentó fueron entre los tres palos. 1% estuvo a punto de ser un gol también, una jugada bastante clara. 88% de los pases logrados, laterales todos. En el último tercio, el 83%, y jugando muy cómodo Leo Messi. En esta suposición se movió por dentro permanentemente, abandonó, a veces jugó de segundo punta realmente Leo Messi. Lo de Sergio Busquets, pues bueno, también jugando bastante cómodo, evidentemente Sergio Busquets en el equipo, pero quiero ponerlo, ya que ya tenemos el informe de Boy Scout aquí preparado, pues 87% de los pases está muy bien. Laterales el 91%, un desmarque, que no acabo a buen término, pero la zona en la que se movió, pues aquí lo tenemos, Sergio Busquets. Bastante en su propio campo, porque es verdad que hubo momentos en los que apretó Los Ángeles, pero sobre todo en su propio campo casi casi a infalible y luego llegando al campo rival. Pero claro, hubo algún momento que le vimos llegar a la presión, pero le vemos mucho más cómodo en su propio campo. Y luego lo de Jordi Alba, pues os podéis imaginar, ¿no? Las salidas por la banda izquierda de un Jordi Alba que también, a ver, vemos que llegó bastante al ataque, llegó bastante al ataque, marcó un gol por supuesto, más en la primera parte que en la segunda, pero también defensivamente perdió bastantes acciones. Perdió bastantes acciones defensivas Jordi Alba. Así que no fue un partido ni mucho menos cómodo para Jordi Alba. Al final, victoria del Inter de Miami. Me gusta que me digáis en los comentarios si queréis que sigamos viendo los partidos del Inter de Miami, analizando los partidos del Inter de Miami. Creo que merece mucho la pena seguir. Tanto le hemos disfrutado en Europa a Leo Messi y en la Copa del Mundo Última, por ejemplo, que creo que merece la pena seguir la trayectoria de Leo Messi aquí en vuestro canal. Estamos a menos de 7.000 amigos de Mundo Maldini del millón de suscriptores. Cuando lleguemos, vamos a hacer algo muy especial y, lógicamente, también Leo Messi va a ser uno de los protagonistas de ese especial que vamos a hacer con el millón de suscriptores aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Próximo partido es en casa ante Real Sadlake, un equipo que tampoco está bien clasificado, así que, en teoría, partido que debe ganar el Inter de Miami y estar un poquito más cerca de los playoffs, que es lo que persigue. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!